Hace tiempo Que me hacen llorar Cada noche siento recorrer la vaga sensación De sentir en vano tu presencia, tu sensible voz Hace tiempo sigo preguntándome que sucedió La tormenta pero es la respuesta culpable soy yo Sé que te hastía de mentiras Que te llene de mentiras Sé que burlé tu inocencia, tu frágil belleza con tantas mentiras Pero el amor fue tan fuerte que temí tanto perderte Y el decir que mi cuerpo está unido a otro cuerpo Es luchar contra el viento Imagínate 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 el dolor que hay en mi corazón tan grande Imagínate el amor que siento y que no puedo darte Imagínate que me puedes querer Imagínate Imagínate Es que estoy atrapado Atrapado estoy Atrapado a tu lado Burlé tu inocencia, tu inocencia, tu frágil belleza con tantas mentiras Pero el amor fue tan fuerte que atrapado estoy por ti Atrapado estoy Atrapado a tu lado Y no puedo escapar Y no puedo escapar aunque quiera no puedo Estoy atrapado Atrapado estoy Atrapado a tu lado Aunque con mentiras burlé tu inocencia El amor fue tan fuerte que atrapado El amor fue más fuerte Atrapado estoy Atrapado a tu lado Imagínate El amor que siento Atrapado estoy Atrapado a tu lado Atrapado estoy por ti mami 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 Gracias por ver el video.